muy bien chicos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo no son bien que yo les voy a estar explicando todas las preguntas desde cero para que realmente las entiendan si a ver qué nos dice el problema luego de reducir indicar el exponente final de x y nos dan toda esa operación para hacer esto tenemos que saber la fórmula que les expliqué hace rato que decían lo que si no tiene raíz otra vez esto tú tienes así la raíz así de x a la raíz debe así si tú tienes esto es lo mismo que decir así no hay x a la entre ve si no se olviden a veces esta fórmula es básica entonces eso es lo que vamos a hacer primero vamos a agarrar a este de acá sería x a la 81 sobre 6 no vamos a ponerlo así sería a ver voy a alcanzar espacio pero no sería x a la 81 sobre 6 así está dividido entre y ahora este de acá bajito que sería x a la 3 sobre 2 no porque ahorita te voy a explicar porque porque cuando no hay nada acá quiere decir que hay un 2 que bueno es tan feo tan mal escrito pero es un 2 entonces sería x a la 3 medios no vamos a ponerlo x a la 3 sobre 2 está y no nos olvidemos que hay una raíz gigante que es la raíz cuarta vamos a ponerlo aunque si hay que ponerlo de una vez ahora sí se puso bien raíz cuarta de toda esa cosota ya listo a ver a ver a ver 81 sextos y 3 medios ya está estamos bien estamos bien e incluso podemos simplificar acá se me fue a ella eso si lo simplificamos a ver cuánto sería se puede borrar si ya vamos a simplificarlo ya porque nos va a ahorrar un paso a ver a ver 81 sextos tercia no tercia tercia este 27 y 2 pues no si ya está 27 medios ya está entonces vamos a borrarlo y le vamos a poner 27 medios ahí está me voy me voy dice unos 27 medios ya está listo ya está listo vamos a ponerlo bien ya porque puede que nos confundamos ya está se pone feo igual no 27 medios ya como sale 27 medios ya listo a ver ya pues ahora lo único que tenemos que hacer es restar esto restarlo ya se acabó ya ahora vamos a operar esa parte ya y simplemente lo vamos a poner de respuesta sería bueno a ver la respuesta de eso sería algo así no a ver vamos a ponerlo así de esto de acá de esto de acá sería x a la 27 medios menos 3 medios ahora vamos a ponerlo x a la 27 x a la 27 x o hace feo ahí está 27 medios menos este 3 medios ya está esto sería igual a x a la ahora mira como tiene el mismo denominador simplemente este se resta no más no se resta cuánto es este 27 menos 3 claro cuánto es 27 menos 3 es 24 no 24 y el denominador 2 se pone igual no y cuánto es este 24 medios cuánto es este 12 pues no x a la 12 ya está se acabó x a la 12 entonces toda esa cosa que está acá adentro es x a la 12 simplemente no le vamos a poner y vamos a borrar por acá también ahí está x a la 12 x a la 12 no a ver comprobando si x a la 12 entonces esto sería igual a la raíz cuarta de x a la 12 ya está pues no y ya como habíamos hecho antes esto esto es igual a x a la 12 cuartos 2 y cuánto es 12 entre 4 cuánto es es 3 x a la 3 al final la respuesta de todo esto era x a la 3 ya está se acabó ah ya dice indicar el exponente final 3 ya está se acabó y ya está nuevamente no hemos ahorrado plumones hemos salvado árboles ya a ver nos quedan dos preguntas la siguiente me parece que es tranquila la complicada es la última me parece me parece cuando los chequee no la complicada osea la complicada de resolver así en tablet ya a ver ya creo que ya vamos uy ya llegamos a la hora y media me parece creo que este video va a tener dos horas creo creo no sé a ver la 23 la 23 la 23 ya esta de acá es la que sigue la 24 pues esta cosa esta es fácil conocía hasta no al inicio si nunca la has visto de repente te debe parecer complicada pero este creo que incluso ya lo hemos hecho ya está entonces el truco acá es darle forma el truco es este buscar la manera de que todo sea x a la x ese es el truco después ya salió todo ya si muy bien eso es lo que vamos a hacer entonces primero este a ver a ver ya vamos a hacerlo todo ya vamos a entonces tú tienes así no tienes un x a la x más x a la x más 1 ya está chévere pero vamos a empezar por esto de acá ese x a la x más 1 tú lo puedes transformar en otra cosa mira y me voy a dar el tiempo de escribirlo igual al costado a ver sería igual a x a la x más x a la x uy se me fue ahí todo feito x a la x pero por x a la 1 pues no ya está listo y ya va tomando forma ya casi 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 no si y por ahí tiene sentido no porque mira si tú tratas de juntar esto es lo mismo que decir x a la x más 1 pues no tiene sentido cierto ya está vamos a borrarlo vamos a borrarlo vamos a recederlo ya está listo entonces bueno x a la 1 no ya está entonces ya está entonces al final es lo mismo que decir este x no ya está listo ya está a ver ahora qué más vamos a hacer qué es lo que queremos ah ya y x a la x ya nos formamos pues x a la x es 3 así que simplemente acá vamos a reemplazar el 3 entonces vamos a reemplazarlo a ver acá al costado al costado seguimos continuamos no continuamos ya entonces sería x a la x este más y cuánto era x a la x era este era 3 ¿no? ya está era 3 ¿no? era 3 ya está 3 por x ¿no? ya está o sea que tienes x más 3x igual voy a borrar este esa parte que dije voy a borrarlo voy a tratar de borrarlo en la edición porque si no me banean x a la 3x sería x a la 4x ¿no? ya está uy espérate vamos a acomodarlo bonito ¿ya? ya está bueno así nomás ya x a la 4x sí porque hemos sumado ¿no? hemos sumado x más 3x este 4x ¿no? ya está y esto tú le puedes volver a dar forma puedes hacer que sea así ¿no? x a la x y todo esto elevado a la 4 ¿y cuánto era x a la x? ¿qué nos decía el problema? x a la x era era 3 ¿cierto? entonces vamos a reemplazarlo ahí 3 vamos a reemplazar 3 en este lugar de acá aquí le vamos a poner el 3 ¿no? ya está listo se acabó entonces sería igual a 3 a la 4 ¿no? la clave la puedes encontrar así o también puedes encontrar la respuesta es 3 no es 181 ¿no? 81 ¿no? 81 ya está ya está y listo se acabó la pregunta ahora sí vamos a hacer la última pregunta la pregunta definitiva y con eso ya se acabó nuestro seminario de creo que una hora o dos horas no sé vamos a ver cuánto nos hemos demorado vamos a ver y esta última pregunta si requiere tu concentración ¿ah? si has llegado a esa última pregunta comenta profe llegué a la última pregunta comenta comenta porque muy pocas personas seguro van a llegar acá porque ese video es muy largo demasiado creo que es el video más largo que he hecho ah no 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 a ver no sé creo que sí bueno de matemáticas se vio más largo que he hecho transmisiones si he hecho muchas largas pero nunca he hecho una clase de matemática pública así ¿no? o sea he hecho clases así en zoom así grabadas que son largas pero nunca he hecho este nunca he hecho así nunca he hecho una clase que voy a subir a youtube tan larga normalmente eran de 15 minutos la más larga creo que era de media hora pero nunca he hecho clases de una hora o algo así que vaya a subir a zoom ya a ver a ver ya yo sé que esta pregunta puede asustar ¿ya? porque no tiene sentido no te dice luego de reducir todo esto que tiene n radicales es decir n elementos determina el exponente final de esto ¿ya? pero el exponente final de esto no sería x a la 1 sobre 2 a la n y no hay esa clave acá no hay cierto no hay no hay 1 sobre 2 a la n ya entonces lo que en realidad te quiere decir esta pregunta es que determines el exponente final pero de las de todo pues o sea de todo este elemento el exponente final sabiendo que son n elementos o sea ahorita te voy a explicar o sea que son n elementos y tienes que hallar el exponente final pero es tranquilo razonando sale ahorita lo vamos a hacer tranquilo tranquilo a ver ahí está ah mira lo puedo achicar incluso ¿no? ya está vamos a achicarlo mejor para tener más espacio y la otra parte la borramos ¿no? así yo lo borro así creo un cuadrado y este se borra ya está listo ¿no? y se acabó ya a ver entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que simplemente tenemos que desglosar esta cosota de acá esto de acá tenemos que desglosarlo y vas a ver que sale al toque a ver esto de acá es como decir algo así mira a ver y voy a ponerlo creo que voy a borrar todo este cuadrado para poder escribir ahí y que lo puedas ver la pregunta después al final puedo borrarlo me parece ¿no? ¿puedo borrarlo? ah si puedo borrarlo ya entonces al final luego lo borro para que encuentres las claves ¿eh? ya si porque es necesario que veas la pregunta para que la entiendas ya esto de acá esto ese círculo es lo mismo que decir así mira raíz es lo mismo que decir esto raíz de x multiplicado por la raíz cuarta de x multiplicado por la raíz octava de x es lo mismo que y así ¿no? y seguimos ¿no? por la raíz vamos a ponerlo bien raíz por la raíz dieciséisava de x es lo mismo que decir esto ¿si? pero y tu me dirás ¿ya, y de donde viene eso? lo que pasa es que mira el primer elemento es ya raíz de x ¿no? ya chévere por el segundo elemento es raíz uy, vamos a ponerlo bien el segundo elemento es raíz uy, no sale bien a ver, espérate raíz, uy voy a hacerlo por partes, ya ahí está es raíz de la raíz, ¿no? ahí está, de x, ¿no? ya está, y el tercer elemento es lo mismo, mira es raíz, uy es raíz de la raíz de la raíz vamos a ponerlo bien, de la raíz uy ahí está de la raíz de x, ¿no? y de ahí nace eso de ahí nace eso, mira, ahora vamos a ponerlo con azul, ya pues este raíz de x es esto este raíz de raíz de x como es 2 por 2 se vuelve 4 este de acá es 2 por 2 por 2, es decir 8, ¿no? y así, de ahí nace eso ¿sí? entonces vamos a borrarlo vamos a borrarlo vamos a borrarlo, ya está, listo y el último, el que a ver, espérate con rojo con rojo vamos a explicarlo bien, ya porque ya como es la última pregunta y el último, este de acá es así por es raíz de la raíz de la raíz bueno, esta raíz me lo checan de la raíz de la raíz de x y como es 2 por 2 por 2 por 2 ahí es donde aparece este 16 de acá, ¿no? ¿sí? ya, listo ya, espérate ya está y una vez ya entendiste esto ya salió el toque y ojo acá cuando no hay nada ¿qué quiere decir? que ahí va un 2, ¿no? ya está listo entonces ya cuando entendiste y ojo es punto, 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 punto y son n elementos n elementos ¿sí? ¿sí? ahí te dicen son n radicales y nos está pidiendo ya la suma total de todo eso el exponente final ya, listo ya pues entonces vamos a vamos a compartir vamos a hierar ese exponente primero acá es 1 cuando no hay exponentes es 1, ¿cierto? 1, 1, 1, ¿no? ya está, listo entonces esto de acá este primerito es x este de acá es x a la 1 medio ¿no? vamos a hallarlo vamos a ponerlo ¿ya? sería x a la 1 medio ya está multiplicado por x a la y ahora esto de acá ¿cuánto es? un cuarto, ¿cierto? vamos a ponerlo ahí un cuarto ¿sí? un cuarto ya está por ahora acá acá sería x a la 1 octavo vamos a ponerlo también a ver, vamos a ponerlo por x a la 1 octavo ¿sí? ya está, por, y ahora este de acá, sería x a la un dieciseisavo, x a la un dieciseisavo, ya está, por, y así, ¿no? punto, 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 pero ahora mira, vamos a hallar el último elemento, ya, mira, si te das cuenta, a ver, vamos a ponerlo con un azul, si te das cuenta, este de acá es el primer elemento, este de acá es el segundo, el tercero, el de acá es el cuarto, y así, si te das cuenta, el denominador, va a ser este, dos elevado a la uno, dos elevado a la dos, dos elevado a la tres, dos elevado a la cuatro, es dos elevado al número de elementos, si, elemento uno, elemento dos, elemento tres, elemento cuatro, entonces, el elemento final, el elemento n, va a ser x elevado a la uno, sobre, dos, a la n, ese va a ser el elemento, el elemento final, vamos a escribirlo bien, a ver, dos, uy, esperate, vamos a escribirlo bien, porque ya es la, ya es la pregunta final, ¿no? dos a la n, ya está, listo, ahora sí, entonces, al final lo que vamos a hallar, es este, es la suma, pues, ¿no? la suma de elementos, ya, ahora mira, ahora, tú, bueno, lo que tú tienes ayer es, un medio, más un cuarto, más un octavo, más un elevado, más un elevado, así, hasta la, uno sobre dos a la n, ya, yo sé que eso puede, como que traumar un poquito, pero si lo hacemos con rm, sale, ¿ah? yo lo hice así, primero dije, ah, creo que no sale, y después lo hice con rm, y salió, y ahorita me vas a entender, primero vamos a sumar esto, después estos dos, de ahí estos tres, estos cuatro, y así hasta el elemento n, y te vas a dar cuenta que va a salir, va a salir, va a salir, y mire este video varias veces, ¿ah? a ver, la suma hasta el elemento uno, es igual a qué, es igual a un medio, ¿no? ya vamos a ponerlo ahí, un medio, chévere, chévere, ya está, a ver, espérate, ya está, uy, se pone checo, no sale bien el dos, ya, listo, ahora, la suma hasta el elemento dos, sería un medio más un cuarto, a ver, eso yo lo voy a sumar al toque, ya, para no perder mucho tiempo, la suma hasta el elemento, o sea, de los dos primeros elementos, mejor dicho, sumatoria, ahí te vamos a ponerle, sumatoria, de los dos primeros elementos, y acá vamos, en la primera vamos a ponerle, sumatoria del primer elemento, ¿ya? sumatoria, del primer elemento es un medio, sumatoria de los primeros dos elementos, sería este, sería un medio, más un cuarto, estos dos de acá, un medio más un cuarto, yo lo voy a dar elementalmente, ¿ya? para no perder mucho tiempo, esto es este, cuatro, seis, seis octavos, seis octavos, tres cuartos, ¿no? ya está, tres cuartos, pues, la suma de los dos primeros elementos es tres cuartos, vamos a ponerlo, ya está, listo, ahora, pero comprobando, cuatro más dos, seis, seis octavos, tres cuartos, sí, ya está, ahora, a eso le vamos, ahora, vamos a ir a la suma de los primeros tres elementos, sumándoles un octavo, a ver, a ver, acá vamos a ponerlo, suma de los tres primeros elementos, vamos a sumarle un octavo, ¿no? ¿cuánto sería tres cuartos más un octavo? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ají, ají, es tres cuartos más un octavo, ah, pero puedo, puedo modificarlo, mmm, ya, es siete octavos, ají, claro, tres cuartos más un octavo es siete octavos, ¿no? ya está, y ahora la suma de ese cuatro, o sea, de los primeros cuatro elementos serían, es este, un medio más un cuarto más un octavo más un dieciséisavo, eso es quince dieciséisavos, a ver, vamos a ponerlo acá, vamos a borrar esto, ahí está, voy a este, a ver, creo que los estoy confundiendo, ¿no? a ver, o sea, claro, pero eso lo estoy diciendo igual, ¿no? o sea, la suma de todo esto, de todos esos exponentes, los primeros cuatro, es quince dieciséisavos, ya está, listo, entonces, mira, acá vamos a encontrar una sucesión, pero a ver, ¿cómo lo escribo para que no se mareen? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, y el sn, ¿no? sí, ya, a ver, mira, 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 si te das cuenta, si te das cuenta, el numerador, a ver, a ver, pero vamos a pintarlo, si te das cuenta, este numerador es uno menos que el denominador, ¿cierto? ¿ves? este es dos y este es uno, si vamos al siguiente, este es cuatro y este es tres, o sea, le resta uno simplemente, ahora, acá, ¿no? este es ocho y este es siete, le restas uno, ¿sí? vamos a hacer el de abajo, este es dieciséis y este es quince, entonces, ¿qué quiere decir eso? que si tú encuentras el denominador, le restas uno y pum, ya tienes el numerador, ya, ahora, ahora, vamos a hacer algo más, ahora, eso es con respecto a cómo hallar el de arriba, ¿no? cómo hallar el numerador, ya, pero ahora, mira, hay una relación entre el número de elementos y este, entre este y este, mira, ¿sí? a ver, a ver, este de acá, a ver, vamos a borrarlo, ¿sí? este de acá es dos a la uno, ¿sí? este de acá es dos a la dos, este de acá es dos a la tres, este de acá es dos a la cuatro, es dos a la elevado al número de elementos, entonces, si tú tuvieras la sumatoria de los primeros n números, sería, bueno, no sabemos en lo que iría arriba, no sabemos, a ver, espérate, vamos a borrarlo para que se quede bien, ya está, no sabemos que iría arriba, pero sabemos que abajo iría dos a la n, y vamos a escribirlo bien, sabemos que abajo iría dos a la n, ahora, tú sabes, que el de arriba es menos uno, ¿cierto? menos uno, menos uno, acá también, menos uno, y acá también, menos uno, entonces, por lo tanto, el numerador sería dos a la n menos uno, ¿no? dos, vamos a escribirlo bien, dos a la n menos uno, y esta sería la sumatoria de los n elementos, ahora, te lo voy a demostrar, ya, porque eso está en la clave, es dos a la n menos uno, sobre dos a la n, y eso estaba acá, sino que lo borré al inicio, lo tapé porque no había espacio, a ver, vamos a acercarlo, a esta vez, es la clave A, dos a la n menos uno, sobre dos a la n, y ya está, se acabó, muy bien chicos, no olviden dejar su like, suscribirse, y por acá les van a estar apareciendo algunos videos, para que vean, y acá el botón de suscribirse, ¿sí? muy bien, nos estamos viendo en la siguiente clase, muy bien chicos, no te olvides de dejar tu like, suscríbete, activa la campanita, para que YouTube te avise, cuando suba videos, ¿sí? muy bien, por acá te van a aparecer unos videos, que estoy subiendo, sobre este mismo tema, y por acá, te va a aparecer el botón, para que te suscribas, ¿sí? muy bien, y nos vemos mañana, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau chau chau, chau chau, chau chau chau, chau chau, chau 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 chau, chau 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 chau, chau 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 chau, Gracias por ver el video.